Y tenemos una novedad para contarles. Se suma a la programación de UNIRIO TV, La Patria Emprendedora, un ciclo, una serie de ocho documentales. Estamos en comunicación con el director y el guionista de esta propuesta, Pablo Testoni, está al teléfono. Buenos días, Pablo. Hola, ¿qué tal? No sé si hablo con Noelia. Sí, sí, Noelia y Paula, estamos acá ambas. Gracias por esta comunicación. Pablo, estamos contentos. Estamos hablando recién de economía justamente en el programa y digo, es una continuidad de esto proponer, mostrar, visibilizar estas personas que buscaron una manera, una economía alternativa de alguna manera. Claro, claro. Nuestro proyecto está justamente ubicado en ese lugar, visibilizar los proyectos colectivos. Nosotros buscamos también definir un poco qué es la economía popular, qué es la economía social. La Patria Emprendedora habla de eso, de las diferentes estrategias que se han dado comunidades, grupos, que van desde las cooperativas como empresas recuperadas hasta las organizaciones, pero muy potentes del noreste argentino, como la Asperia Franca, que es realmente un fenómeno que pudimos conocer y descubrir como innovador, novedoso, y que aunque los documentales están realizados en 2012 y 2013, es muy vigente porque es justamente del productor al consumidor evitando y pasando todo obstáculo de intermediación de los mercados concentradores. Entonces, lo que vemos en las ferias francas de emisiones es, primero, productos de primerísima calidad, realmente uno, visualmente, se los recomiendo porque es muy bello todo ese documental, y además, no solamente la calidad de sus productos, sino también que son precios realmente muy accesibles, baratos y populares. Pablo, ¿cómo ha sido la puesta en marcha y la realización de esta serie documental? ¿Cuáles han sido los esfuerzos que ha demandado la misma? Nosotros veníamos trabajando hace mucho tiempo en el tema de la economía popular, nos parecía que el protagonismo de las organizaciones en la disputa y la discusión sobre la economía era fundamental, y tuvimos la oportunidad de participar, somos una productora también en formación cooperativa y mágica de la ciudad de Santa Fe, nos presentamos al concurso, a los concursos de fomento para la producción de contenidos para la televisión digital, concursos que hay que deciros también que se han discontinuado, lamentablemente, y bueno, tuvimos la oportunidad de ganar esos concursos y poder producir realmente con recursos, con calidad y con el tiempo, digamos, como para poder hacer una recorrida por gran parte de la Argentina, porque estuvimos desde Tierra del Fuego a Jujuy, a Misiones, Provincia de Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, realmente una oportunidad muy importante como equipo de realización para poder hacer ese paneo, fue una experiencia fantástica. Es importante destacar, Pablo, que la patria emprendedora ha sido declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación, así que, por supuesto, es un orgullo para nosotros que forme parte de la programación de INIRIO TV. No, no, para nosotros fantástico también, digamos, que estos contenidos se sigan moviendo y sobre todo en los canales públicos, en los canales universitarios, realmente, para mí, esta comunicación y la posibilidad de que se vuelva a reprogramar, que la verdad que no estaba viendo la programación del VACUA, pero vemos también con gratitud que hoy, por ejemplo, en la semana pasada, también se programó en un canal de Corrientes y también estuvo en un canal de Santa Cruz, así que, bueno, es importante que estos contenidos estén circulando en los medios públicos, ¿no? Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Que tengas buen día. Chao, nos va a ver. Gracias, hasta luego. Bueno, y a ustedes los contamos, los invitamos a seguir esta serie documental que va a tener lugar los días lunes, miércoles y viernes en la pantalla de UNIRIO TV a las 9 y media de la mañana, a las 15 y 30 y a las 20 en estos días, así que se suma. No hay excusa para no sumarse mañana a la siesta y a la tardecita noche, una linda propuesta que suma el canal de la Universidad. Bueno, y a...